Netflix se va a morir. Oh, Dios mío, es el momento de vender todas estas acciones que teníamos. La industria del streaming se irá al pique. Eso y más discutiremos en esta edición de The Dailies. Y bueno, efectivamente, hace unos días tuvimos la caída, la terrible caída de las acciones de Netflix, ya que se habían desplomado de una manera estrapitosa. Y vamos a ver precisamente ahorita en cuánto están las acciones. Vamos a ver los reportes financieros. Ah, caray. Bueno, ahí ya se enteraron que estaba buscando yo cosas de VIH precisamente para comprar algo de equipo. Oh, Dios mío, las acciones subieron 27 por ciento, o sea, un 7 puntos, no, 27 puntos, 7 puntos, 51 por ciento. Interesante. Entonces no están cayendo. Ah, pero ya como estamos viendo aquí con la gráfica que pueden ver ustedes, tenía un costo de 613, que eran dólares, precisamente lo que tenemos por allá. Y actualmente, pues obviamente estamos a un precio más bajo. Estuvo en su peor momento, estuvo a 359, 356 dólares. El 24 de enero, que fue cuando tuvo la parte de la caída, pero la gran caída fue cuando estuvo acá de 508. Precisamente, pum, se fue a 385, luego bajó un poco más y ahorita está medio repuntando. Entonces eso ayudó para que los especuladores se pusieran a hablar precisamente de cómo iba a morir precisamente este changarro. El cual, recordemos un pequeño detalle, Netflix básicamente parte de su modelo de negocios y que en parte comparte esto con Amazon durante muchos años. Es que literalmente, por ejemplo, no pagaban impuestos porque nunca generaban ganancias hasta que llegó un punto en el cual empezaron a generar ganancias, por lo cual tenían que pagar impuestos y eso aplicó para las dos empresas. ¿Qué es lo que pasaba? Es que efectivamente dinero que ingresaban lo invertían en expansión, ya sea en contratar estudios, en contratar personal, en construir una nueva bodega, un nuevo estudio en este caso, expandirse. Entonces, precisamente eso fue lo que les ayudó durante mucho tiempo, hasta que llegó un punto en el cual pues ya era imposible ocultar que si estaban generando dinero. Pero ojo, porque Netflix es algo más que podría parecer una especie de inversión a futuro. Ojo, porque si están viendo también este programa para porque están buscando información financiera, a eso no me dedico. Me dedico más al análisis mediático, comentarios. Por cierto, chequen ahí el video que tenemos sobre Matrix Resurrección, que está bastante bueno. Está mal que yo lo diga, pero bueno. Y bueno, el punto es de que Netflix estuvo al alza durante bastante tiempo. Nuevamente Amazon también, precisamente porque parte de sus estrategias de negocios era reinvertir y no generar ganancias hasta que llegó un punto en el cual tenían que reportar que tenían ganancias, por lo cual ya estaban pagando más impuestos, aunque seguían expandiendo el changarro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegó la pandemia y fue el caldo de cultivo perfecto para que subiera la economía en muchos de los changarros de streaming, particularmente Netflix. Netflix, sabemos que tuvo un año, el 2020, absorbieron también un montón de producción de otros lados, desde estudios, películas, etcétera, que si hubieran estrenado, por ejemplo, películas en salas de cine, como The Mitchells vs. The Machines, que cuando uno la ve, ve que esa producción de Sony era para verse en salas de cine, no era para tirarse en el botadero que es Netflix, porque recordemos que Netflix, nos guste o no, más que nada tiene muchísimo contenido basura, pero pues tiene mucha cosa mediocre, también una que otra joyita, de repente sí consienten, consienten muchísimo, eso es cierto, a sus creadores favoritos, ¿no? A Chandra Rimes, por ejemplo, pues le dieron a Artovaro, tenemos también a este, ¿cómo se llama? Ryan Murphy, perdón, iba a decir el de Nip Tok y otras series después, les dan básicamente cheques en blancos para que hagan, cheques en blancos para que hagan todo el tipo de producciones que quieran, pero bueno, el punto es de que durante la pandemia y ellos mismos decían, sus acciones subieron muchísimo, vamos a ver si pueden encontrar ahorita un análisis histórico, ah, mira, aquí vamos a compartirlo, ¿no? Aquí tenemos como, por ejemplo, estaba en 144 allá en el 2017 y si nos vamos a los números del 2020, tuvimos una alza impresionante y fíjense cómo se va para arriba, cómo se va para arriba, por ahí de julio, ahí me fui muy por acá, demonios, regresémonos mágicamente, estábamos en la revisión de 5 años, perdón, y vemos cómo tuvo efectivamente picos que estuvo en 539, que fueron no máximos históricos porque esos los tuvimos en el cierre de año del 2021, donde llegó a 678 y desde entonces ha caído, vamos a ver qué tenemos en el nivel máximo, uy, desde cuando empezó a cotizar, ¿no? Recuerden, si tienen una máquina del tiempo, vayan al 2010 a invertir en acciones de Netflix, ¿no? Entonces, pues bueno, precisamente el 2020 les ayudó para que se establecieran, básicamente fue la plataforma que todos buscaban alcanzar, ellos tienen una estrategia internacional, por lo cual se han enfocado muchísimo más en el desarrollo en otros países, en contenido internacional, son de los pocos que pueden decir que han hecho que los gringos vean contenido que no está en inglés, porque mágicamente ya han visto desde Money Heist, este, hasta series como El Juego del Calamar, en los cuales, a final de cuentas, pues no están en su idioma nativo. Y sabemos que a los gringos les da mucha flojera leer los subtítulos, pero bueno, son esas peculiaridades, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues hace unos días, para ser específicos, ayer, y tenemos esta nota de Variety, pues resulta que llegó alguien que ayudó precisamente para ese rebote que si ya vieron hace rato, se está reflejando precisamente en el juego de las acciones de Netflix, y llegamos a ver que alguien que maneja uno de estos fondos de inversión, Bill Ackman, pues compró más de mil millones de dólares en acciones. De hecho, él lo anunció en su Twitter, aquí está, recientemente, ay, joder, mano, se ve re joven el desgraciado y tiene tanto dinero, ¿no? Compraron más de 3.1 millones de acciones de Netflix, los que hacen que sean, estén en el top 20 de los inversionistas que están ahí. Ha admirado mucho a Red Heistings por lo que ha hecho con la empresa y están disfrutando mucho lo que pasó por allí. Ojo, porque él también mencionó otros detalles que se ve por acá, es de que las acciones de Netflix estaban sobrevaloradas. No es de que deberían de tener menos aprecio por la gente, sino que, a final de cuentas, estaban por un valor encima del valor real, tangible. Entonces, queramos o no, si era necesario que bajaran. Bueno, no necesario, era justo que bajaran. Pero también está otro detalle que está por ahí. Él lo menciona, y aquí lo vemos en la nota de Variety, que como ya saben, a los Patreons les llega todo esto, especifica que esto los acomoda precisamente en un punto en el cual ya el costo-beneficio por la adquisición de acciones ya era más conveniente. Y claro, yo se lo mencionaba a un camarada. Ahorita es el momento precisamente como para comprar acciones, porque bajó de precio antes de que tuviera el rebote que ya está empezando a tener. Todavía pueden estar a tiempo para comprar. Pero aquí tenemos, pues bueno, algunos de esos detalles. Entonces, no es un negocio que se va a ir a la quiebra pronto, en un rato todavía. Tienen otras estrategias. Han estado invirtiendo, por ejemplo, en juegos, que es algo que de repente nadie sabía exactamente qué querían hacer. Pero bueno, es básicamente que estés más tiempo en su plataforma. Subieron el costo a los suscriptores precisamente porque si no puedes atraer nuevos suscriptores a la plataforma, ¿qué crees? Pues tienes que obtener mayores ingresos de algún lado. Porque esos churros que han hecho con La Roca y con Wonder Woman y Deadpool por allá, La Roca lo digo como si ese fuera su nombre de superhéroe, pero es que siempre sale haciendo lo mismo en todas las películas. A Dwayne Johnson. Pero también la cuestión es esta, pues se tienen que incrementar los ingresos por algún lado. Ojo, porque también aquí viene otro detalle que es muy importante. Bueno, Netflix, a final de cuentas, a diferencia de los otros servicios de streaming, por ejemplo, Disney en particular, HBO Max, que HBO Max ha crecido mucho. Ellos dos han sido los que han crecido en servicios de streaming más, así pero estrepidosamente, con estrategias muy distintas. Netflix, perdón, Disney parecía imparable hasta que de repente, pues, ¿a quién más le vas a vender servicios? Yo creo que hay algunos detalles. Ellos te venden presencia de catálogos previos que tienen. Paramount Plus, por ejemplo, Sky en lo mismo, NBC con Peacock también. No hablemos de Blim porque es exactamente lo mismo, aunque muchos lo menosprecian, pero bueno. Pero ellos te venden el catálogo que ya tienen de series existentes y contenido original. Netflix te ofrece inversión y adquisiciones a futuro. Sean buenas, sean malas, pero ellos están enfocados precisamente en lo que se va a hacer. Y eso tiene dos cuestiones, dos notas que vamos a ver a continuación. Una de ellas, esta es de IndieWire, para que hablemos un poco de cine independiente. Y precisamente es que Francia, pues, está revisando precisamente el manejo que tienen. Recuerden que ya son muy estrictos sobre, como protegen mucho su industria del cine, cosa que los cinechairos que tenemos aquí, los mártires del cine nacional, quieren que se haga en México, que defiendan la exhibición y que las grandes corporaciones no les quitan el dinero que ellos no son incapaces de generar por sí mismos. Pero bueno, precisamente allá son muy estrictos sobre el tiempo en el cual las películas están en cartelera para que y la cantidad de películas nacionales que están en cartelera para que se fomente esa industria. No tienen un sector cultural, están más avanzados que nosotros. Eso que ni qué. Pero bueno. Y el punto es de que se está haciendo una revisión en estas regulaciones por parte de allá, porque originalmente para que una película se pudiera ir a un servicio de streaming, tenían que pasar tres años, 36 meses después de su lanzamiento en salas de cine de cine. Perdón. Y esto se ha acortado un poco porque ahora se va a ir a 15 meses. Entonces sigue sin ser lo que la mayoría de las personas quieren ver de repente de que es que yo quiero que se estrene como en HBO Max simultáneo ya para tenerla en pirato, para verla aquí desde la comodidad de mi casa, donde de hecho se recauda menos dinero. Se les ha dicho mucho, pero la gente quiere consumir contenido y le vale madre que se les esté pagando peores salarios y se está explotando. Ya vimos que tuvimos huelgas y ajustes precisamente de salarios por por las condiciones de trabajo para que el público voraz consuma este contenido. Pero a final de cuentas, este pues bueno, se está cortando y esto tiene que ver con las adquisiciones y esto le conviene a Netflix. Ahora bien, saludo al buen GIF que me compartió un artículo en la mañana y que precisamente me ayudó a que tuviéramos el enfoque con esta esta serie y que tiene que ver directamente con el manejo que ha tenido en Netflix. Entonces esta es una nota de el de Financial Times y que nos habla de que como en la caída precisamente de Netflix en sus acciones que ya vimos que se empieza a recuperar, o sea, son ciclos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, tiene un efecto más importante, interesante y es una señal de aviso para Hollywood. ¿A qué se refieren con esto? Aquí tenemos los costos, ¿no? Bajó de 700 dólares a 366, cayendo 150 mil millones de dólares en el valor que tenía. Ya vimos ahorita Bill Ackerman, Ackerman, perdón, cuánto fue lo que le costó hacer la adquisición y estar en el top 20 de los inversionistas, pero bueno. La cuestión es que a final de cuentas lo que encontramos aquí con Netflix es que, bueno, es de los top 3 como mencionábamos, está Warner Media, Disney y Netflix, pero a final de cuentas Netflix pues crea, crea, crea contenido, ha estado pagando, ha estado pagando, ha estado pagando, pero esto también se refleja mucho en la industria porque no se genera tanto dinero y yo ya lo he mencionado y sé que ya hay personas que me vieron por repetir la misma cantaleta de que el dinero se, los servicios de streaming no pagan en pocas palabras lo que cuesta generar este tipo de producciones o necesitas tener muy buenos números. Hay un caso que mencionan en este artículo, por ejemplo, que es con Yellow Jackets, que si tú estabas en diciembre en Estados Unidos, te llegó la publicidad de esta genial serie, probablemente sacaste un mes gratis de membresía en Showtime, viste la serie y la cancelaste. Aquí en México está con Paramount Plus, hasta donde se, no tiene servicios de prueba gratuito, pero si tienes Claro Video puedes verla, de hecho, así es como la he estado viendo yo, terrible la interfase de Claro Video, pero bueno, y a final de cuentas es de que, ok, se gastó tanto dinero en tener esta serie y cuánto se reflejó en suscriptores y a final de cuentas muchos lo vieron o en Pirata o por otros servicios en los cuales te viene integrado o inclusive precisamente pues en los meses de prueba que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también en este artículo estamos viendo, nuevamente, las ligas están disponibles para los que nos apoyan en Patreon, este, a pesar de tener 222 mil millones, perdón, 222 millones, 222 millones de suscriptores, 222 millones, ya me quedé con la duda, este, Netflix tiene que seguir gastando para precisamente saciarnos, que es lo que mencionaba, maldito público voraz, ¿no? Este, el año pasado Netflix tuvo un ingreso negativo, o sea, tuvo pérdidas en cuestión de capital después de pagar todo, todos los gastos que tenía, ¿no? Entonces, pues pasó de tener que fueron de 159 a 30 billones en ingresos, ¿no? Pero bueno, entonces, este, nuevamente Netflix, por eso ha estado subiendo los costos y también aquí la cuestión es, y otra de las grandes lecciones que vienen por acá mencionadas, es que a final de cuentas los servicios de cable, que a final de cuentas parece que ahorita estamos gastando más al contratar distintos servicios de streaming en vez de tener un servicio de cable con todos los canales por allá, a final de cuentas también generaban mejores dividendos, entonces, pues bueno, es parte de la cuestión, nuevamente el entretenimiento cuesta producirlo, incluso cosas tan sencillas como lo que ustedes están viendo en este momento, no sale de la nada, no es como de que dejé una cámara encerrada junto con un pedazo de carne en un frasco y mágicamente tuvimos una película y una generación de moscas por generación espontánea, pero bueno, y finalmente para rondear un poco es que en esta competencia vamos a ver quiénes son los que sobreviven, obviamente tienen que ser los que tengan más capital y quienes tengan mejores estrategias, yo he mencionado en varias ocasiones que Warner Media con el liderazgo que tuvo con Jason Kyler es una persona que yo creo que es increíblemente capaz, lo hizo con Hulu, con la expansión y la legitimización de la plataforma y lo está haciendo de nuevo con HBO Max, esperemos que se vaya a un mejor lugar, Disney a ver si lo contratan, no Disney no, porque me choca Disney, pero bueno, ahora de cuando se confirme la adquisición por parte de, bueno, la fusión con Discovery, pero aquí tenemos precisamente la cantidad de dinero que se menciona, este es un artículo el 11 de enero, entonces está más reciente, en el cual se habla de cuánto está gastando HBO Max precisamente para gastar y esto es algo que ya se ha mencionado, 18 mil millones de dólares en 2022 para agarrar nuevos shows y películas a la plataforma, recordemos que también aquí ya se manejó otra distinta estrategia porque lo que estaba manejando en este caso HBO Max en Estados Unidos fue, tenemos los lanzamientos de Yandate al mismo tiempo en cartelera que en tu servicio streaming, ¿por qué? porque pandemia, para este año va a cambiar la estrategia y van a tener que son 10 películas enfocadas únicamente para salas de cine, entre ellas de Batman, o sea, las películas taquilleras en pocas palabras van para allá y va a haber películas menores que van a estar diseñadas para HBO Max y todo eso se paga con esos 18 mil millones de dólares de los que se estaban hablando, ojo, porque también han tenido cosas muy interesantes, aquí en México hemos visto parte de la producción que hace y me daba tristeza saber de casos de personas que han participado en esas producciones y a veces ni las pagan, entonces es donde uno dice ¿a dónde chingados está yendo ese dinero que supuestamente están invirtiendo? y de repente uno ve cosas como la película de los trapos sucios se lavan en casa que es un remake de una película panameña y con el debido respeto que me merecen por su labor y dedicación que tuvieron quienes participaron en esa película es terrible, sé que no lo hicieron con la intención de que saliera algo malo pero la película es honestamente muy muy mala y uno dice ¡a chinga! esto es en lo que se está gastando su dinero este HBO, Don HBO y Don Warner este pues como que que chafa ¿no? entonces aquí en México también hemos tenido series que híjole ¿cómo se llamaba? este Amarres yo vi unos episodios honestamente no lo aguanté se me hizo una telenovelota con cuestiones de valores de producción mientras que en Paramount Plus he encontrado cosas como los enviados o Cecilia donde dices ¡carajo! esto sí se ve como cine se ve como calidad a pesar de que son series de televisión entonces ahí se ve que hay una mejor inversión de capitales precisamente para el contenido porque todo ese contenido cuesta a final de cuentas y no, no, no nuevamente nosotros lo consumimos de manera voraz como si fuera barato ¿no? entonces pues bueno esto fue una revisión acerca de o un recordatorio para hacernos conciencia sobre el manejo de los dineros que se hacen estas empresas de streaming vimos que la caída no es tanta aunque sí tuvimos precisamente una baja con las acciones y que a final de cuentas pues bueno vemos cómo son las estrategias y veremos ya quiénes son los que sobreviven en estas guerras de streaming gracias por acompañarnos en esta entrega gracias a los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch saludos al buen Frankie y a Lalo a ver si están viendo este programa de por casualidad y desde luego también saludos a todos los que nos apoyan no sólo con las suscripciones en Twitch sino con sus suscripciones en Patreons y van a ver sus nombres a continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video